Para Marcelo va a dedicarlo, ¿eh? Para Marcelo fue un de memoria Porque le gusta a él, porque le hace con él a su padre Y dice así Perdón, ¿eh? Perdón 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 Es un beso, ni en el barro, y no sabes Qué tradición van para seguir Y en ese desencuentro con la fe tenés Cruzar el mar y no podés La araña que salvaste en el pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ha hecho gártete y sogar, dale lo más Y todo el cal en la mal, gritando en mi soñón La mano grande de mal que Dios te dio Y hay que desencuentro Si hasta Dios está dejado Sangras por el vento Todo es puerto, todo es vil Y en un conso contra la mano Un grupo y trompeo a Jesús No te infiel ni te duele malo Si te cuelgan de la cruz Quisiste conter en un añilador De mi volumen atrás Hasta el riñón Servieron de soberanso y allí lo más Tantieron por rencón Por rencón Aparte tu desencuentro porque ves Que es al revés Que me dicen los raves y enamorar Que es tu riquez Por eso en tu total Para el acaso de vivir Ni el estilo del final Te va a salir Y por eso en tu total Para el acaso de vivir Ni el estilo del final Te va a salir Muchas gracias